Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PalArc. Y hoy, volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web www.fundacionpalarc.com. Espero que os guste. INTRO Muy bien, vamos con las noticias. Se ha descubierto el humano más antiguo de Europa. Atapuerca, no deja de dar alegrías para los que amamos la arqueología y la paleontología. Y es que, la sierra volvió a batir su propio récord, presentando al mundo los huesos de la cara de un individuo que habitó nuestro continente hace aproximadamente 1,4 millones de años. Todo empezó hace unos 30 años, cuando aparecieron en la Gran Dolina de Atapuerca los fósiles asignados a una nueva especie, el Homo antecessor, con 860.000 años. Y algo más de 15 años después, en 2007, el yacimiento de la Sima del Elefante proporcionaba una mandíbula humana de nada más y nada menos que 1,2 millones de años. Y ahora otro éxito gracias a cuatro generaciones de investigadores formados en su seno, geólogos, arqueólogos, paleontólogos y geocronólogos. Y es que el pasado día 30 de junio, transcurría como otro cualquiera en la excavación, hasta que Edgar Tellez, miembro del equipo de investigación de Atapuerca, encontró en la Sima del Elefante diferentes restos óseos cubiertos de arcillas. Unos restos que, a la postre, serían uno de los hallazgos más importantes de los últimos años. Se trataban de los restos de un maxilar humano. De manera más exacta, se trata de la cara parcial de un ser humano, cuya antigüedad ha sido datada, como os he dicho antes, en torno a 1,4 millones de años. Brutal. Arqueólogos excavan una tumba neolítica ligada al rey Arturo Arqueólogos de la Universidad de Manchester comenzaron una excavación en una tumba de 5.000 años vinculada al rey Arturo, y lo están haciendo con la esperanza de esclarecer misterios que rodean el enigmático sitio. Arthur's Stone, la piedra de Arturo, es una tumba con cámara neolítica que nunca antes había sido excavada, pero English Heritage, la entidad que conserva el sitio, dice que se han encontrado ejemplos similares en la misma región, que contienen restos óseos incompletos de varias personas, junto con lascas de pedernal, puntas de flecha y cerámica. Hoy en día, solo quedan las grandes piedras de la cámara interior, que está colocada en un montículo de tierra y piedras, cuyo tamaño y forma originales sigue siendo un misterio. La cámara está formada por nueve piedras verticales, con una enorme piedra angular, que se estima que pesa más de 25 toneladas en la parte superior. Como muchos monumentos prehistóricos, en el oeste de Inglaterra y Gales, esta tumba se ha relacionado con el rey Arturo desde antes del siglo XIII. Recuperados dos depósitos sepulcrares visigodos, con objetos metálicos en la Cueva de la Garma Un conjunto funerario de la época visigoda, compuesto por dos depósitos sepulcrares, con varios objetos metálicos como una espada, un objeto similar a un machete o un pequeño caldero de bronce, y todo en un gran estado de conservación, han sido recuperados de la Galería Basal del Complejo Cárstico del Monte de la Garma, en el municipio de Rivamontán Al Monte. El rescate de este conjunto visigodo, realizado el pasado 9 de junio tras su descubrimiento hace un par de años, ha requerido una compleja operación arqueológica, debido a que el conjunto funerario se encontraba en un lugar de muy difícil acceso, al que se llegó tras un recorrido de tres horas y que implicó descender cuatro niveles desde la entrada actual de la cueva, situada 50 metros por encima de esa galería, y avanzar unos 200 metros por el cauce del río. Los huesos estaban cubiertos de una patina negra, provocada por la precipitación de óxido de manganeso, que ha podido ayudar a su conservación, y estaban desordenados, debido a que la zona en la que se encontraban se inunda periódicamente. Las espadas han conservado su empuñadura de madera, que es algo muy poco frecuente, pero que las características de la cueva han hecho posible. Y estos materiales son aproximadamente del año 700 d.C. y de personas de alto rango social en aquella época. ¿Puede meditar un neandertal? Emiliano Brunner, paleoneurólogo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, ha publicado un estudio sobre la evolución de la atención en el género humano. En él, analiza las evidencias paleontológicas y arqueológicas sobre esta habilidad psicológica en los homínidos extintos. Algo que es muy interesante, ya que antes no se había tratado esta habilidad cognitiva desde una perspectiva paleoantropológica. Además, este estudio ha contado con la colaboración de Roberto Colom, del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, y ha sido publicado en la revista Intelligence, proponiendo cambios evolutivos de la atención asociados al origen del género humano y en los neandertales. Aunque solamente con Homo sapiens, esta capacidad cognitiva alcanza una complejidad que revoluciona profundamente el comportamiento, la complejidad tecnológica y la estructura social de la especie. Hayan en Perú una figura antigua intacta en Chan Chan. Como cuna de la civilización en Sudamérica, Perú posee una riquísima historia y cuenta con varios centros arqueológicos que son una importante fuente de identidad cultural, algo que sucede con Chan Chan, otra ciudad prehispánica, considerada la más grande de América y del mundo, construida íntegramente en adobe. Una auténtica ciudad creada de barro, perteneciente a la importante cultura Chimú, establecida en el norte del Perú, antes de la llegada de los Incas. Pues bien, arqueólogos peruanos hallaron una figura de madera en perfecto estado de conservación, que podría revelar interesantes detalles sobre esta sobresaliente cultura. Y todo esto, ha llamado la atención de la comunidad científica internacional, ya que la estatua de madera está perfectamente conservada. Mide 46 centímetros de largo y 16 de alto y, según el arqueólogo Gálvez Mora, representa la figura de un cargador de andas que trasladaba a sacerdotes, dignatarios u objetos sagrados. La pieza está hecha de madera de algarrobo y tiene un gorro de corte trapezoidal, decorado con siete bandas verticales de colores claro y oscuro alternos, unos colores que, según el jefe, el director del proyecto, tienen un valor simbólico y sagrado. Unas excavaciones arqueológicas confirman la presencia plena del Neolítico en el Pirineo. Hace unas semanas, culminaron las excavaciones arqueológicas en la Cueva de Coro Trásito, situada en el término de Tella, a 1.548 metros de altitud, en la ladera sur de la Sierra de Tucas, en Aragón. El yacimiento consiste en una cavidad de grandes dimensiones, que alberga indicios de la estabilización de ganado a lo largo de diferentes épocas, moderna a la edad del bronce y del Neolítico Antiguo. Estos vestigios neolíticos son los que actualmente centran la atención de los arqueólogos, ya que consisten en los restos generados por la estabilización de ganado en el interior de la cueva entre el 5.300 y el 4.450 antes de nuestra era, exactamente durante el Neolítico Antiguo. Y como no, estos resultados tienen un alto valor científico, ya que aportan información inédita sobre las primeras formas de ganadería en el Alto Pirineo. Y además, otro aspecto relevante de la investigación es el amplio abanico de actividades que realizaron en el yacimiento sus pobladores durante el Neolítico, ya que allí manufacturaron cerámica, herramientas líticas de hueso y de madera, procesaron lácteos y carne, recolectaron un amplio espectro de frutos y también trabajaron minerales para elaborar pigmentos. Y el resultado más relevante es la confirmación de los indicios de una agricultura consolidada de cereales, tanto trigo como cebada, durante este Neolítico Antiguo. Tremendo. Los fósiles de la cuna de la humanidad podrían ser más de un millón de años más antiguos de lo que se pensaba. La Tierra no revela sus secretos fácilmente, ni siquiera en la cuna de la humanidad en Sudáfrica, donde se han encontrado numerosos fósiles relacionados con la evolución humana. Y es que ahora, un método de datación desarrollado por un geólogo de la Universidad de Purdue, Deryl Granger, acaba de hacer retroceder la edad de algunos de estos fósiles encontrados en el yacimiento de las cuevas de Esterfontein, y lo ha hecho más de un millón de años. Y ojo, que esto los haría más antiguos que Dinkinés, también llamada Lucy, que es el fósil de Astrolopithecus más antiguo y más famoso del mundo. Así, podemos ver en este estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science que Granger y un equipo de científicos han descubierto que todos los sedimentos de la cueva que contienen Australopithecus, tienen una antigüedad de entre 3,4 y 3,7 millones de años, en lugar de 2 y 2,5 millones de años, como se pensaba anteriormente. Y esa edad sitúa estos fósiles hacia el principio de la era de los Australopithecus, en lugar de cerca del final. Granger y su equipo utilizaron la espectrometría de masas con acelerador para medir los nucleidos radiactivos de las rocas, así como la cartografía geológica y un profundo conocimiento de cómo se acumulan los sedimentos de las cuevas para determinar la edad de los sedimentos que contienen Australopithecus en Esterfontein. Tremendo. Dioses egipcios en una domus oculta bajo las Termas de Caracalla El yacimiento arqueológico de las Termas de Caracalla, de Roma, ha ampliado su recorrido abierto al público con la exposición de los impresionantes frescos que decoraban una casa de hace casi 2.000 años. Una casa decorada con deidades romanas, egipcias y griegas. Un caso único en el panorama histórico y artístico de la ciudad. La domus a la que pertenecen las pinturas murales es del periodo del emperador Adriano, es decir, el siglo II d.C., pero fue destruida y sepultada por orden de las autoridades romanas en el 206 d.C. para construir el impresionante complejo de Termas de Caracalla. Esta antiquísima casa ha permanecido así bajo tierra, en el lado sureste de las Termas, hasta que fue descubierta en la excavación de Giovanni Battista Widi, entre 1858 y 1869. Sin embargo, fue sepultada de nuevo y no se estudió en profundidad hasta 1970. Y para sorpresa de los expertos y arqueólogos, el lugar conservaba gran parte de sus pinturas, a pesar del paso de los siglos y de las expoliaciones. Desde ahora, el visitante podrá apreciarlas en una nueva exposición en las Termas de Caracalla, 100% recomendable. Descubierto un antiguo cementerio anglosajón con 141 tumbas Arqueólogos británicos han dado a conocer el hallazgo de la necrópolis de Wendover, de los siglos V y VI. En este lugar, fueron enterradas un gran número de personas, acompañadas de unos magníficos ajuares funerarios. Exactamente tres cuartas partes de las 141 tumbas localizadas contenía un rico ajuar funerario compuesto por objetos de calidad, lo que sugiere que los allí enterrados formaron parte de la élite de la comunidad. Y esto es importante, ya que el estudio de la Inglaterra de los siglos V y VI presenta tradicionalmente bastantes lagunas en el registro histórico y arqueológico, por lo que los investigadores consideran que este hallazgo permitirá arrojar nueva luz sobre el modo de vida a la cultura y la sociedad anglosajonas de este periodo. De hecho, en Wendover, los arqueólogos han hallado también evidencias de ocupación durante el Neolítico, la Edad del Bronce, la Edad del Hierro y la época romana, aunque sin duda el descubrimiento más relevante ha sido el de este cementerio. Encuentran una vasija chocolatera maya intacta en una cueva de México. Un equipo arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, en Quintana Roo, ha logrado mediante un laborioso proceso extraer del interior de la Cueva de la Cruz, en Playa del Carmen, una antigua vasija maya que se encuentra en perfecto estado de conservación. Estamos hablando de una vasija maya datada del periodo preclásico tardío, es decir, entre el 300 a.C. y el 250 d.C. Así, después de la documentación fotográfica de la pieza in situ y realizada una planimetría, la vasija pudo retirarse del lugar donde se encontró, aunque el proceso para hacerlo no estuvo exento de dificultades, puesto que implicó formar una cadena humana para extraerla sin daño, ya que la pequeña covacha donde yacía solo permitía el paso de una persona. Según los investigadores, este recipiente es del tipo conocido como chocolatera. Mide 13 cm de alto por 16 cm de diámetro y la boca mide 17 cm de diámetro. La datación de la vasija ha permitido a los arqueólogos un mayor conocimiento sobre los grupos tempranos que poblaron la región, y ahondar en su forma de vida, usos cotidianos y prácticas rituales. Además, los investigadores afirman que este tipo de elementos aportan información muy valiosa sobre rasgos de estilo y técnicas artísticas, así como sobre otros aspectos como la procedencia y los intercambios comerciales que tuvieron lugar en ese periodo. ¡Brutal! Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palard. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.